¿Cómo eliminar un video en directo de Facebook antes que alguien lo vea? Hola a todos, en este video te voy a enseñar que es lo que puedes hacer si te quieres eliminar un video que subiste en directo o en vivo dentro de tu perfil de Facebook. Para ello lo primero que haremos será entrar en la aplicación de Facebook y después vamos a presionar en nuestro icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba. Ahora que estamos aquí vamos a presionar otra vez en nuestro icono de perfil pero ahora de este lado para entrar en nuestro perfil. Ahora que estamos aquí vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar el video que nosotros transmitimos en vivo. Puedes ver que aquí dice transmisión en vivo o transmitido en vivo. Obviamente en este momento no estoy grabando, es un video que grabé ayer pero si yo lo quiero eliminar antes de que alguien lo vea lo que tengo que hacer es presionar en los tres puntos y luego presionar en mover a la papelera. Dicen, los elementos de la papelera se eliminarán después de 30 días. Presionamos aquí y nos va a preguntar si estamos seguros de hacer esto ya que solo tenemos 30 días para recuperar el video y si en 30 días no lo recuperamos se va a eliminar de manera definitiva. Presionamos en mover y listo. Vamos a reiniciar nuestro perfil haciendo esto. Vamos a deslizar hacia abajo y ahora ya no está. Así de fácil es como puedes eliminar cualquier publicación o cualquier video de tu perfil de Facebook si no quieres que nadie lo vea. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.